Atención, 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 atención mi amor Todo lo que necesito es un poco de papelito Dame algo bueno y te enrollo con mucho cariño Antes de todo te chupo un poquito Dame fuego Marihuana, marihuana, marihuana Marihuana, marihuana, marihuana Me tienes loca, te quiero María Marihuana 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 Atención 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 Marihuana No coke, no heroin Atención O Atención Marihuana 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 Chachap Marihuana Marihuana Chachap Me tienes loca, me quiero María, María, Marijuana Mariguana, 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 Mariguana